Hoy estoy cocinando un queso asado con tomate. El queso asado es un comida americana clásica porque es fácil de cocinar. Los ingredientes que necesitará son pan, queso, mantequilla y tomate. Se necesitan dos piezas de pan, dos piezas el queso, una tomate y una cucharada de mantequilla. También necesitas una sartén. Primero, encienda la estufa para la sartén, se caliente mientras prepara sus ingredientes. Después de hacer eso, picar el tomate en pedacitos. Ahora, mantequilla el pan con una cucharada de mantequilla. A continuación, poner el queso y el tomate, un pedazo de pan. A continuación, poner la segunda pieza en la parte superior. Poner todo en la sartén. Mirar si el pan en la parte inferior es marrón. Si es de color marrón, poner el otro lado en la sartén. Esperar hasta que el lado es marrón. Cuando es, quitar el queso asado de la sartén y apagar la estufa. Ahora tienes un queso asado. Queso asado es muy delicioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!